¿Le cortaron los servicios o definitivamente usted es el que los corta? Pues hoy vamos a hablar de eso para saber si definitivamente el sexo puede ser tenido como premio o castigo, siendo esta una de las mayores causas desde, ya le voy contando, de ruptura en una pareja. Y para ello tengo como invitada con su historia de vida a Magali Belandia y a Carlos Marín, reconocidos, reconocidos cortadores de servicio. Sí, señor. Ellos son la ley. Gracias, doctora. Bueno, quiero que hablemos de su historia personal, Magali querida, y Carlitos también nos va a contar, pero ¿cuándo cortas servicio? ¿Qué es lo que haces y por qué los cortas? Bueno, hola, ¿cómo estás? Yo pienso que uno corta los servicios, es que los hombres son malos. ¿Son malos? Me damos un pene cultivo marín, pero es que los hombres son muy, muy malos. ¿Por qué? Porque los hombres mienten y aparte se dejan pillar. ¿Pero y las mujeres también mienten? No saben decir mentiras. Y los hombres son coquetos y son muy perros. Entonces uno tiene que castigarlos. No, linda, mira, te voy a decir una cosa, cero coquetos. Ay, ¿qué tal esto? Y está dando, pero de la ciencia. Magali, ¿y qué te pasó a ti? ¿Descubriste algo? ¿La coquetería? ¿El filtreo de tu pareja con alguien? ¿Y qué ocurrió? Bueno, realmente sí. Cuando ellos dicen que es la mejor amiga, que solo es una amiguita, que no pasa nada, pero salen mucho con ella, pues sí pasan cosas. Uno se da cuenta que sí pasa. ¿O sea, tú no crees en eso de que los mejores amigos existen? Sí, pero es que es difícil. Es difícil. Pero entonces llegaste a la casa, te diste cuenta, lo confrontaste y ¿qué hiciste? Uno no dice nada. Yo me quedo calladita, todo normal. Uno espera hasta dónde llega la mentira, ¿no? O sea, uno quiere saber hasta dónde llegan ellos y nada. En el momento que llega a la cama, entonces ese día uno se pone la ropa más bonita que uno tiene. Entonces uno se pone el encaje, uno ese día está divino. No, el perfecto depilado. Total. O sea, el vestido más lindo que uno tiene. Una pregunta, ¿ese día hay depilación? Obvio que hay depilación. Ese día hay perfume, ese día hay crema en todo tu cuerpo. Pero monas, todo. O sea, que tú eres, a mí me parece que la mala eres tú porque estás calentando a un muchacho al que no le vas a dar ni esa luz. No, uno lo está castigando porque ustedes dijeron mentiras. Pero a ver, a ver, eso me parece muy interesante nuestra compañera analista, doctora, porque está planteando un escenario en el que muchas veces nosotros nos hemos visto afectados. Y el problema es que si lo dejan a uno con ganas, si no le dan comida, si usted le dan, si el olor de la comida de su casa lo antoja, pero no le sirven, ¿usted qué hace? Grave, se va para otra fonda. Aquí entre colegas no entendemos, doctora. Aquí entre colegas, pero la verdad... Pero es que ya se le volvió un reto para ellos, ojo. Porque entonces va a decir, oiga, pero porque ya no quiere, es que ya no le gusto, ya no me está deseando. Entonces ya empiezan a buscarle uno más y a ponerle a uno más atención. Y ya no hay tanto tiempo para la otra amiguita. Me parece que estás manipulando, Magalia. Sí. Estás manipulando. ¿Eres una manipuladora sexual? Sí. ¿Sí? ¿Y qué sacas con eso? ¿Qué ganas con eso? De verdad, yo quiero preguntarte. Pues vengarse uno. ¿Y te parece que vengarnos está bien dentro de una relación? Sí, está bien. ¿Tiene a todos los hombres del ser? ¿De qué manera tienen que aprender a dejar de ser tan malos? Y por ejemplo, tu novio no te dice después, cuando te vengas, te vas a arrepentir. Ay, Carlos Marín, es que este es más manipulador también. Ella está cayendo en sus redes. Mire, es increíble, pero me llama la atención porque aquí hay unos componentes que ella está mencionando que son sumamente delicados y en algunos casos peligrosos. La manipulación. ¿Funciona o no funciona? ¿Hasta dónde yo excitar a mi pareja eróticamente, seducirlo y al final aplicársela? No, doctora, pero es que a mí lo que está planteando Magali me parece complicado porque... A mí me parece complejo. Si llega el señor de la luz a cortarle la luz a uno, pues uno dice, bueno, de pronto no pegue a tiempo y merece que me corte la luz. Pero si llega el señor de la luz con una lámpara gigante y le muestra una luz a uno... Y te muestra la luz así y te dice, mira lo que te voy a quitar, mira lo que te voy a quitar. Entonces va a ser bastante difícil, pero yo hago una pregunta. Después que nosotros nos han cortado los servicios, nosotros tenemos que reconectarlo. Y la reconectada es dura, hay que hacer fila, hay que pagar, pagar de más o hacer unas vueltas. ¿Cómo es la reconectada sexual? Ahí es muy fácil. ¿Por qué? Porque ellos siempre te van a estar buscando. Ellos todos los problemas siempre los quieren arreglar en la cama. ¿No será entonces que eres aprovechada, Magali? También. Uy, pero está asumiendo competencia. No, pero es que Magali resultó ser una mujer de... De armas tomar. De armas tomar. Es que ustedes de verdad son muy malos, son muy malos. ¿Y en esa cortada de servicios usted no busca por otro lado? No. La verdad es que tu cariño no es convención. No, 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 no. No, no, no. Es algo malo porque, o sea, uno, digamos, uno está haciendo eso por hacerles pagar como un castigo y por vengarse. Pero realmente que uno vaya, pues, a hacerlo con otra persona, no. A uno le gusta el verlo sufrir. ¿Y cuánto tiempo? Y como, ay, buscándolo a uno y que queden como... Marincito. ¿Cuánto tiempo duraba el racionamiento? Dependiendo cómo se... Tú me contaste cuánto duraba el racionamiento. Una semana, una semana, una semana larguita. Ella dice que una semana larga y además le voy a decir una cosa, poniéndole el que acaba el al gato y sonando la colita. No, no, no. Entonces, ahí, miren ustedes, si ustedes prestan atención a esto, aquí vemos una clara manipulación con sexo, que ha sido una práctica antiquísima empleadas por las mujeres para recibir cuánto desean. ¿Ustedes creen, vuelvo a preguntar yo, que esta es una práctica sana? A ver, ¿hasta dónde estamos llegando? Porque aquí vemos claramente, ella está diciendo, es que los hombres son malos. Y yo pregunto, y en ese momento que tú haces eso, Marincito, ¿la podemos calificar como malosa? Es malosa, pero además yo le voy a decir una cosa a mi querida Magari, con todo el respeto al mundo. Está cultivando que su compañera sentimental vaya a buscar comida a otro lado. ¡Bravo! 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 Gracias, Latinoamérica, gracias. No, esperen un momento, porque así como ustedes están con estas rechiflas, ella tiene derecho también a defenderse. ¡Pito, grande! Magari, ¿tú qué opinas? Mira, Marín, una buena mujer no la borra cualquier otra, mi amor. Y ustedes siempre vuelven, si un hombre vuelve donde no fue amado, obviamente va a volver donde fue muy amado. ¡Fuera! ¡Fuera! Me da mucha pena. ¡Afuera, Marín! Bueno, ella tiene también sus posiciones, ustedes. ¿Cuál es su posición favorita a propósito? ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Qué es esto? Tengo muchas, dejemos así. Tiene muchas, pero ¿qué hay en todo esto? Debemos aceptar, tolerar. ¿Tolerar qué? Comunicarnos a tiempo, porque esto evita que la sonada conflictiva crezca. No nos podemos convertir en las manipuladoras, porque eso de que... Y le corte los servicios como si eso fuera una medalla, una medalla que no se estuvieran instalando. Magari, no te pones una medalla cada vez que te pones ese encaje y dices, mire lo que tengo para usted. Y luego le retiras a este hombre el juguetito. La verdad, el sexo es demasiado serio. Y aquí se refleja la madurez emocional de la persona que marca la diferencia entre los sexualmente satisfechos y los que no están. Magali, hay que trabajar en esto. ¿Te has puesto a pensar que tú puedes ser la causante de esa... Como de esa coquetería que él tiene con otras y algo solamente para verte en esa pose? No, yo pienso que nada lo justifica. ¿Nada lo justifica? Pero tú vas a seguir con tu conducta, porque entonces, Marín... No, hay un problema de círculo vicioso que se está repitiendo. Sí, señor. Y yo le voy a dar un consejo a mi compañera panelista. Si hay un problema que no se pueda resolver con sexo, eso es determinar la relación. Pero el sexo lo que ayuda es a resolver los problemas entre las parejas. Ay, Dios mío. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Un momento, la psicología dice lo contrario. El sexo no lo resuelve. Los problemas tienen que estar resueltos para que podamos tener buen sexo. Recuerden, chicos, no acostumbrarse a este tipo de comportamientos y menos considerarlos un castigo. Nosotros no estamos castigando, ni debemos castigar a nuestra pareja cortando los servicios. Si a usted le provoca, qué delicia que podamos estar. Pero mi consejo, psicóloga de cabecera de todos ustedes, es que resuelvan los conflictos. Comuniquémonos, así, delicioso. Y después pasemos a manteles. Pero mamita, deja esa práctica. Ella sabe y sabe que de paso me dijo que le enterraba los chuzos esos que tenía ahí en la cabeza. Es que es más loca. Es que hay hombres muy demonios y muy malos. Muy demonios, pero tú no has analizado el demonio que tienes adentro. No puede generalizar porque existimos muy buenos hombres también en este mundo. Ah, bueno, no lo sé, Marino. ¿Sabe lo que me ha gustado de este día? Que hemos hecho terapia en vivo. Exactamente. Exactamente. Y sobre todo, hemos conjugado la calle con la academia. Doctora, hay una panelista que no quiso entrar para no revelar su identidad. Se llama Diana Cruz. Por favor, atiéndala, que creo que tiene un problema por ahí. Mira, ¿sabes qué? De ese caso me estoy encargando yo en un diván rojo. Sí, señor. Diana Cruz, a quien agradecemos definitivamente que siempre esté tan acucioso en la consecución de las historias reales que presentamos a ustedes todos los días. Buen aplauso para nuestra invitada, doctora, muchas gracias.